Aquí ahora, no es una conversación de cuando éramos pequeños, ya está. Claro. Cuando estaba el pali guardando las cabras, nunca aguanté. O cuando estaba cargando leña, cuando estaba cargando pinos para ir en el camión. Cuando estaba cortando montes para la tafona. O sea, los cepas, eh. O que más gracia me decía cuando fuimos para llamar al forno, para todas las semanas pequeñas. Estaba ese, como era? Era por Panchito. Un negro ese. ¿Cuál es el negro? Ah, sí, un buen negocio. Qué mavera. Qué mavera. Todos los días con algo así. Había que sacar los pinos para afuera. Largo, no? Las costas. Un por adentro y otro por atrás, no? Y él siempre se puñía por un lado del cabrón. Hombre, no. Que se iba por una parte gorda. Que pesaba más. Y no te partís de esta hora. Y a ella le dije al padre de éste, que no me puño más fuerte, eh. Y después él dijo, joder. Pero qué fallo? Ahora un día, un día con cada uno. Pero claro. Es que no. Siempre se puñe por un lado del cabrón. Pero yo soy como tonto. Y todavía... Y todavía... No, es que te crees. No. A ver que te iban a puñer por un millón lado. Así que tú... Añá. Ahora, a beber todos. O te la un... O te la un... O te la un traguiño, hombre. Coño, joder. O a lo que ven... Un día conmoji. Otra vez conmoji. Comer y beber, veña. Así que... Bueno... Habla dos pinos que viste tú... Acarreando un pino a las costas. Y cómo se acaba? No me acarreaba pino. Emilio, cómo se acaba? Andaba con la otra tierra. Cómo se acaba esos pinos? Las costas. Las costas. Llegui, choder, macho. Elli andaba como estos recortando. Estaba de las costas. El que va de las costas. Ahora ya... Que va... Por tranceando. Bucceaba en cachos. Y después ya... Alí en mi tiempo la máquina... Se pelaba. Pa pelar. Claro. Y después ahí cargaban los camión. Iban los camión grandes. Eso entraba yo. Por tiempo, no, en mi servicio. Se fue pa Alemania, no? Pero no te ñizó un caballo de ese pa arrastrarlo? No. Si no se podía... era entresacar nada más, era entresacar, era entresacar, era entresacar, era entresacar un animal, una maquinaria por ejemplo, tiene que ir para acá y para la mía y eso, porque no podían entrar los ganados, porque eran las personas que iban latiándose un pollo de 5 o 6 metros, de largo, llevando un pino a otro, y gordos, pero muy gordos no hubieran. Y entre dos agarraban un pavo, sacaban un pollo y después algo cortábamos. Sí, pero aunque viste, él siempre tocaba un pavo por la parte más gorda, que más pesaba, el otro era más fino, iba por la otra parte que era más fina, le eché un pavo, no era espadita o ese. Después ya era un día, yo dije a mi padre, el padre de este, dije, mira que hay un trabajo más cueste, eh. Hombre, ¿qué dijiste? Le dijiste, la que sí, claro. Es que tal, ¿qué fallo? Ah, tú fallo. Y dije, bueno, pues ahora un día con cada un. Claro, estamos setioito, setioito parellas. Me dejamos yo sacando. Este, como era grande, yo dije, este lo agarro y lo saleo. Claro, pero otro por gordo. Este por gordo y otro por delgado, que un día menos pesaba. No, no, es que era un cargador. No, no, es que era un cargador. No, no, es que era un cargador. No, pero, ah. Y todavía dando un almuerzo y eso. Claro. En principio. Mi padre era un cargador. Otro año fue a comprarle una máquina. Que busitaba bronca. Pero, busitaba bronca. Otro año fue a comprarle ahí una máquina, que tenía una mula mecánica de esa, para ir a la corte, donde vivía. Mi padre. Segurada, tenía ahí unos galiñeros, debajo de las galiñas, todo eso. Él iba. Y dijo, mira, es que esto, un aquero, lo condía para ir. Iba andando a la escuela. Estaba a correr la máquina ahí detrás de él y no era que iba a pegarla. Para hablar. Después ya tenía todas las armadas. Sí, le pasa como era que el curandero te acorda que tenía un vespín de ese. Que para parar tuvo que estar con una corda a un árbol. ¿Te acorda? De pequeño. Para parar la moto con una corda a un árbol. Para parar la moto con una corda a un árbol. ¿A que se acababa la gasolina en un paró? Claro. Que alí, amigo, no había... La única manera que se había parado. Con la gasolina se había parado. ¿Qué tal se me dijo? Estaba todo ahí. Buen día. Eso hacemos unos paquimutas, eh. Y de pequeño. Hostia, de pequeño tenemos cada uno. Me acuerdo cuando era pequeño. Que de grande ya no tiñas. Claro. Os corráis este, me acuerdo. De grande ya... Emilio, ¿te acuerdas? Os corráis este cuando tiñas melocotón. No, que ahí de grande ya era para ir para Alemania, ya. Íbamos de noite y le quitamos un melocotón y llora a muller. Madre, eso ya muller. ¡Eh, eh! ¡Sinvergonza! ¡Londy, bye! Tenía yo unos amigos que fueran a robar sandías. Era un momento a robar sandías. Y van corriendo, agarraron a cada un. Luego vayon y di... ¿Tireis tuas? ¿Por qué llega Roma muy gorda, muy gorda que nos da para todos? Claro. Chegan a ver la sandía y luego era una calabaza. Hostia, Pepe, a que montaran. Aquí agarramos muy gorda y nos llegaban a todos. Chegaran y era calabaza. Pues iban a comer una calabaza. Pues nos una vez estamos ahí. Paco, Cardudo, Agustín Bicho, Mingo, mi primo. Y... E... E... No me estoy de acuerdo a sentir ya vos. Claro, Cardudo, también. Estaba un padre llegando en un bar de venta para seis padres, ¿no? Buenas tardes. Y... Cuando acabamos de llegar los nuevos pales ahí, suda tía Lucia. Niña pare... Niña pare Teresas. Bueno, Teresas, no eran Teresas. Eran Cinshas que se chacaban. Eran Cinshas que se chacaban. Era Cinshas que se chacaban. Era Cinshas que se chacaban. Era Cinshas que no eran ni Cinshas que se chacaban. Era Cinshas que no eran ni Cinshas que se chacaban. Estaba agua de recibir allí esperando. Hola, bien. Cuando llegaron... Estaban esperando... Estaban esperando a Mingo Fariñira. Porque iba a llevar pales a Fasenda. Sí. Andaba pales a Fasenda, ¿no? Y él pensaba que nos íbamos a llevar a Fasenda, ¿no? Que él iba para lá. Ah, ¿y dónde? ¿Cuándo ven? ¿Cuándo ven Mingo? ¿Cuándo ven? Ah, no... Que no... Que no estamos ahí llegando. Y ahora... Nos subimos para lá con un teso de los castaños. Que tenía ali un teso con castaños. A... A mí... Lleves las castañas. Y yo y a Mingo nos posaran una brida de esas, ¿no? Sí. Os otros dos le posaran... Os posaran los dos con las esposas. A Agustín y a Paco. Y después a mí me mandaron lá... Alí esperando... Ya era de noche. Ya verás... Me mandaron lá a casa de Mingo Fariñeira. Da casa de Fariñeira. A ver... Que tal vez estaba lá. Y no chiquilá siquiera. Chiquilá o teso. Me sentía ali... Hace un rato... Y después... Cuando... Cuando... Cuando vi que tal... Me agarré para atrás. Chiquilá y dijo... ¿Estábalá? Dijo... Sí, 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 estaba lá. Y no había llegado siquiera. Estaba lá, no estaba lá. Apoya... 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 Es una mentira como... A mí y a Mingo... Eh... Los que nos cortaran a Brita, ¿no? Porque a Brita... Claro, había que cortarla ya. Y luego nosotros doy. Claro. Que se le habían caído a Chávez Pali... Y no aparecieron a Chávez Pali... Hostia... A Chávez la esposa ya. Bueno... A ver cómo las quitábamos. Bueno... A ver cómo quitábamos. Después llevábamos lá hacia... La casa de Mingo... Madre... ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado, padre? ¿Dónde has estado, padre? ¿Dónde has estado el pojo teniendo? Madre... Vaya... Vaya... No... No... ¡Hate! ¡Hate! ¡Hate esta vez! Hostia... ¿Dónde has estado comiendo algo? Que si no, solo vos se le he comiendo, carajo. Oye, ella ha comido... Hostia... De pequeño teñe mutas también. Estaban bastante fuertes. De gran dilla, ¿no? Donde estaba mi padre para ir a un campo... En la hora de la sexta, como los guardias estaban... Itados a la sexta... Aproditábamos... Dicimos... Mi padre, vamos a matar a un alebri. Claro, ese puñe a Pali en un sitio, ¿no? Que mi hermano y ahí entrábamos por... Matendo un poico... Matábamos a un alebri y para casa corriendo. Podía siguiente ya teníamos para comer. Claro... Hombre, no... Otro posto no había... Y de goncia no tenía madre, ¿eh? Claro, mis piñas para comer, los piñas. A ver... Un fin de semana, como no estábamos aquí a escuela, nos bajábamos por un campo con mis padres... Pues... Aproditaban... Como le decía un Clemente el Bobo... A un tío Román... Un padre de... Un abuelo de Angelita... Lo que tú dices... Nos salió Colmena y... Y un tío Román, ¿sabes? Y le digo un tío Román a un Colmena... Mira... Clemente tú vas por ahí... Sí... Y le das un aborto para acá... A ver si veas alebre para arriba... Espantes un poico para acá... A ver... Pero alebre no llegó la... Otro 20, vale 4... Va a ser alebre no llegó... ¡Hostia! Ah, pues... Dije el tío Román... ¡Vamos! Y no sé si era el cuello o era alebre ya... No me acuerdo bien... Dice... Esta alebre tiene muchas camas... Son bellas... Saben mucho... Alebre... Le dijo... Le dijo un Clemente el Bobo... Dice... Esas alebres no tienen camas... Tenis muchas... No... Tenis muchas camas... De aquí ni camadas ni nada... ¡Garrasco en beta, ala! Eso tenía estudios... Oye... Que él sabía más cuepe... Luego, en mayo, no sé si era Juan Mayo o Domingo Mayo, estaba ahí en el campo, ahí arriba, ahí en aquello de donde estaba ahora el candidato. Sí, en esa barbana había buenas historias. Ahí había buenas historias. Y después nunca era capaz de pescar, de cazar nada. No era el mismo. Y aquel día, ¿no? Aquel día Emilio dijo, a miña ya pescó un alebri. Había agarado pali en una trampa. Ató pali, pali en un monte, con una corda. Dijo, ya verás como si ya pescó un alebri, ya mató un alebri. Pero ya tiñalata, no te jodas. Cuando estaba alebri, él se metía. Cuando estaba alebri, sale alebri, se levanta, le pega un tiro al partido a corda. Ya lo he conseguido correndo. Ya lo he conseguido correndo y así quedó completamente nada más. Eso es verdad, ¿eh? Eso era tu relojero también. No, pero tu relojero era distinto, ¿eh? Aquel lo metía, ¿eh? Ya era distinto. Eso ya es distinto. Aquel decía, ya... ¡Eh, eh, eh, eh! Y yo, amigo, que tiñamos la... Ali en casa de Tejada. ¿Eh? Aquel dijo que una vez... Me iba a montar un cabalo, y el cabalo se paró, agarró al alebri y la tiró así para atrás. ¿Qué coño? Ya. Pero... Pero que no era así, ¿eh? Porque iba andando... Sí. Dicía que tiñá... El tío un trastor... El trastor labraba solo. Era en la puerta del bar. Sí. Se bajaba... El trastor iba labrando solo, ¿no? ¿No? ¿Te acuerdas? Te lo contabas muchas veces. Te le mando, ¿no? Sí. Una que alisté, por lo que vale. Mando a distancia. Claro. Mando a distancia. Sí. Ahí todavía no se usaba. Mando a distancia. No había que hacer trastor. ¿Por qué? Chaba, eh. Mando a distancia. Ven para acá. Y dice que le enganchaba... 20 remolcos, de esos pequeños... De remolacha. ¿Y suelaba a todo? Sí. ¿Y tu? ¿Podía cuelis? Sí. Sí. Hostia apetez. Era un tren. El que se daba golpeo, ¡pum! Un mercantil de eso, ¿o qué? Bueno, ahí está. ¿Y cuando dijo? Dijo ¿eh? ¿Eh? Y do, avión. Y yo digo que habla Ebro. Que había un culebra en un monte y que había un pinal grande, y cuando se cabreaba culebra, se puñaba así, daba así, corraba, sacaba de abajo el cipino y luego cortaba. Se quedaba un matizazo a culebra. Se quedaba un tío tan pacho. Cual mentiras también vivían. Y es que mentiras no eran. Guarita de vivo. De ilusión también se ve que el nardo no es solo verdad. Cuando nos liamos para él. Él se iba de caza, iba fumando, y cascopeta, como yo lo así, iría para atrás. Cuando le salía un alebri, puñía un cigarro tranquilo en un sol, puñía ahí un pedro de cigarro, y después le pegaba un tiro y la mataba. Un cojone. Pegaba un tiro de aire. Otra vez fue el pal. Esperando a que pusieron un cigarro. Otra vez. Pero otra vez fue el pal. Y también el pal. ¿Qué tal? Tío Graveliño. Él metió varios hormillos por la noche, ¿no? Para un todo lado el ruido. Pegó un pal a un tiro. Cuando fué el aire, habían dos alebri. Bueno, eso pues él, ¿eh? Cuando eran dos alebri unas detrás de otras juntas. Y... ¿Y hay más de tres alebres de un tiro? Bueno, bueno. ¿Es más de esto que estoy aquí ahora mismo? Estaban comiendo juntas. No. Estaban... No, 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 no. Es muy verdad. No, no, no. Ahí estaba... No, eran... Eran grandes. Eran dos cuellos grandes. No, no. ¿Qué coincidencia? Era una baguaca. Era una jaleña pequeña. Estaba un escondido. Otro que viña. Agarrao. Un tiro. O lo abrí y tú no. Agarrao los dos. O que voy agarrar uno. Estaban muy solo. O si hay otro... Ah, eran dos, eh. Ya estoy comiendo. Y el cuello también. Estaba en espera. Me ponía la barrera para abajo. Se ha juntado los dos. Pegué un tiro y quedara los dos. Eso también es casi como que... Es una... La soledad, ¿eh? No es difícil. Eso no es difícil. No es difícil, ¿eh? Pero he leído una vez a los compañeros, mira. He iba cazando un señor alebri y me tí tres de un viaje. ¿Dos? Homés, por favor. Sí. Que es verdad, eh. y nos lo van a demostrar ahora mismo. Y mira, Alebri estaba preñado, tenía dos lebrachinhos en la barriga, con sus matitres de un viaje. Es verdad o no es verdad. No hay ninguna mentira. Ahí no hay mentira, es verdad. Y no era Beda. Ya el último de cuantos antes, hay lebris que ya están preñados. Si hombre, no hay Beda, que es un tiempo de caza y que ni eso. Y que ni eso. Pero que Alebri está aquí en otro ano, ahora ya no es como antes. Ahora pues el juez te quiera pa allá. Bueno, si se que es, pero él que sabía cuando iba con las cosas ahí, si estaba preñado o no. No, es que había visto alguien que se había movido. Era aquella dos papeis. Ahí no cristal. Estás agarrando más que pasar papeis. Veña papeis. Es que se ve ahí no cristal. Veremos a ver si al final no vaya a cárcel. Estás haciendo un cuestionario, nos va a poner ahí guapos, ¿sabes? Igual se amato, no sé que está muerta, pero igual es que ahí taca taca como fea. Ahí cuando vea que tal me voy pa Alemania. Ahí más ausento de España, me voy pa Andorra. Bueno, ya está, ya me ha acabado o no. Como veo que andas para ir detrás de mí, me voy pa Alemania. Ah bueno, cuando quiera. No. No. No.